hola amores qué tal estáis bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie mini casas bueno chicos he podido hacer este vídeo porque lo tenía hecho ya vale yo lo tenía preparado sólo me faltaba editarlo pero ya sabéis que ha pasado pues que mi madre pues se puso pochilla y hemos tenemos que estar ahí cuidándolo pero sea cuidándola pero hoy he podido llegar antes y digo pues mira es la mía voy a editar el vídeo y así por lo menos tenemos un poquito de contenido recordad que si os gusta no os olvidéis de dejar esa manita arriba que sabéis que ayuda muchísimo de suscribiros al canal si no lo estáis acordaros también de activar la campanita para que youtube os avise cuando hay nuevas subidas de vídeo si youtube nos avisa tenéis las redes sociales que ahí queda compartido todo así que yo os animo a que lo hagáis y así pues estáis al tanto de cuando hay nuevo nuevo material no bueno antes de explicaros todo cómo está todo el tema quería deciros pues que es una petición de toto loco que me pidió una casa para un friki y bueno yo he intentado hacerla lo más friki posible vale le he metido ahí un montón de de objetos que como de coleccionismo no sea lo que son los my sims le he metido ahí una colección de bolas de nieve sea cosas sin conexión pero que la verdad es que quedaba guapo sí que es verdad que también me encontrado que no me cabía la mesa vale porque con la estructura que le dado no me cabía mesa pero entonces le he hecho una mesa muy grande de para el ordenador y todo eso porque claro ahí no puede no puede faltar los frikis ya sabemos que la mayor parte de veces somos gamers por lo tanto necesitamos un buen ordenador y le he hecho la mesa muy grande y entonces allí pues tiene también un espacio para comer así que bueno ya os digo le he metido de todo entonces bueno os cuento en cuestión de el tema de del canal vale va a estar un poquito voy a ir haciendo como pueda hoy he podido llegar antes a casa y he podido ponerme con la edición del vídeo vale iré haciendo así en los días que pueda llegar prontito porque claro yo me quedo por la noche allí y durante la mañana hasta que llega mi hermana a hacerme el relevo pues le hago le preparo a mi madre pues lo que es el desayuno le preparo o sea le arreglo la casa un poquito lo que puedo así rápido no pero vamos haciendo así luego mi hermana pues se queda allí le hace la comida comen juntas y luego por la noche vuelvo yo así que vamos haciendo de esta manera claro yo aquí pues también tengo que contar con mi casa que tengo que comprar tengo que hacer lo típico chicos no 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 os voy a contar ahí mis penas ni mucho menos porque a ver lo hago a gusto lo estoy bien no no pasa nada mi madre está mejorando al final resultó que lo que tenía esos dolores que tenía que tenía incluso ahogos y todo eso eran dos costillas fracturadas no sabemos cómo se la ha hecho ni ella misma lo sabe ni se ha caído ni se ha dado ningún golpe nada simplemente pues mira supongo que con la edad pues los huesos ya no son lo que eran y cualquiera a lo mejor algún esfuerzo que haya hecho o algo pues se le han fracturado dos costillas claro hay que hacer que eso quede soldadito y toca hacerle todo para que ella tiene que hacer reposo absoluto así que esta es la situación yo ya os digo iré haciendo como pueda intentaré no dejaros sin contenido a lo mejor hay alguna semana pues que por lo que pueda va a haber solo un vídeo o depende como 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 lo vean no puedo aseguraros una continuidad ahora mismo por esa razón porque claro tengo que estar en los dos sitios yo no estoy cerca de viviendo cerca de mi madre son más o menos unos 40 kilómetros que tengo y claro entre el ir venir una cosa y otra pues es lo que hay pero bueno deciros que estamos bastante bien o sea dentro de lo que cabe ya va evolucionando bien al principio pues estaba bastante desanimadilla pero ya está mucho más contenta o sea que ayer incluso estuvo paseando por la calle o sea que bien contentos no lo que pasa que claro tiene que hacer su evolución y es lo que hay así que bueno en principio pues yo quería contaros lo porque sé que me estáis preguntando muchas veces y me habéis dado muchísimos ánimos habéis apoyado muchísimo veo que seguimos creciendo aunque a veces el contenido no sea continuo pero seguimos creciendo o sea que os doy las gracias por vuestro cariño por vuestro apoyo y por todos los mensajes hacia mi madre hacía hacia mí hacia todos o sea que que sois los mejores tengo unos seguidores que de verdad que no me los merezco es que sois vamos porque no os tengo aquí mismo que si no os daría un besazo a todos que qué bueno que yo que sé bueno volviendo a la casita vale como vais viendo y yo le voy metiendo de todo no tienen conexión una cosa con otra pero da igual es un friki el que vive aquí vale entonces colecciona de todo y la verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado me salió rapidísima he de deciros que me salió muy rápido yo creo que es de las casas que más rápido he hecho sí que es verdad que como siempre el jardín no os lo grabo porque más o menos siempre viene a ser lo mismo pero es que me salió todo volando la verdad no sé hay casas que a lo mejor te cuestan más darle a ver qué estructura le doy qué estructura dejo de darle en esta no en esta me salió tal vez porque porque yo también solo y solo soy un poco de friki no y entonces pues claro bueno un poco entre comillas bueno el baño lo veía yo muy soso así que dije pues oye a ver vamos a meter de objetos también he metido lo que son los monopatines le he metido un banderín de fútbol porque no claro que sí aquí hay que coleccionar de todo y como veis pues he intentado ponerle muchos cachivaches vale que es lo suyo aquí la mesita está al final la quito porque tengo miedo de que al bajar la cama interfiera no deje pasar por el otro lado como veis tiene espacio para ir por un lado y por otro y prefiero hacerlo así y digo mira me curo en salud como ya iba con el tiempo así un poquito ajustadito dije pues mejor no me dio tiempo a bajar la cama y todo dije lo pruebo así y ya está yo creo que sí otra cosilla ahí yo ya pensando ya en el nuevo pack y en que ya tenemos bomberos chicos yo no sé cómo se está yendo la actualización yo ayer me la descargué pero no he podido probarla no he tenido tiempo ni de abrir el juego así que bueno ya me contaréis a ver cómo os va si habéis tenido problemas o no yo ya os digo tengo la actualización puesta pero no lo he probado mi hija sí que la ha probado y a ella le ha funcionado todo bien y eso que ya pues tiene contenido personalizado no sé si lo ha quitado no lo sé porque no me ha dado tiempo prácticamente de preguntarle no pero ya pensando en los bomberitos y todo eso ya las alarmas chicos que no nos falten las alarmas de incendio vale porque ahora sí que tienen un uso útil vale aquí pues como veis las bolas de nieve lo que iba encontrando lo que se me ocurría no digo a ver sí que lo que son las gemas y eso no le vi mucho sentido pero sí lo que las bolas de nieve y todo eso pues pues sí y los monigotes de my sims pues también a modo de funcos y todo eso no y la verdad es que me lo pasé genial con esta casa porque es aquello que vas venga esto y lo otro y esto qué tal ah pues sí el baby yoda también se lo puse que por cierto ahora no recuerdo quién fue porque claro he tenido que leeros así también quería pediros perdón por el retraso chicos en las contestaciones cuando me dejáis los mensajes vale es que también en casa de mi madre hemos tenido problemas con la línea de teléfono y no había ni internet ni nada y entre las cosas y otras pues no me daba tiempo algunos los puse el corazoncito y luego ya cuando tuve estuve un poquito más tranquila que mi madre ya empezó a estar un poquito mejor pues ya empecé a contestar os vale o sea que si veis que me atraso en contestar os tampoco perdonadme vale que es por eso es por la falta de tiempo y que no sé se me ha ido la olla no sé qué os estaba diciendo antes de eso ya sabéis que a mí normalmente se me va la olla pero ahora mismo llevo bastante desconexión y y se me va más así lo de la actualización eso que ni la he probado vale entonces no sé cómo funciona tengo muchísimas ganas de abrir el juego pero no sé si me dará tiempo porque ahora mismo también estoy haciendo la comida grabando es la voz o sea que bueno como se puede no entonces pues eso tengo muchas ganas de probarlo yo ya me había reservado la actualización de la actualización no me reservado el código de de lo que es la expansión nueva no entonces ya lo tengo me han enviado me lo he reservado por insta en gaming esta vez porque la verdad es que hay bastante diferencia de precio y las otras veces que lo he hecho así me ha ido de fábula así que lo he hecho por allí y he visto que me había llegado una notificación que ya tengo el código así que genial no sé cuándo voy a poder subir la serie nueva porque la verdad es que tenía ganas ya tenía una en mente pero no sé cuándo va a poder ser intentaremos saber qué podemos hacer vale igual no puedo salir ni en cámara porque no me dé tiempo a arreglarme pero haremos como podamos y bueno como veréis le he puesto las moscas estas de magia como luces exteriores y vais a decir y eso esther pues porque es un friki y cualquiera sirve así que nada chicos esto se está terminando os dejo con las fotos os doy las gracias por vuestra paciencia y nos vemos en un próximo vídeo un besito muy grande y hasta la próxima un próximo vídeo ¡Suscríbete!